Irma y José Fernando son una pareja de mexicanos que llegaron a nuestro país para cumplir el sueño que inmortalizaron en esta fotografía, en la que los vemos radiantes de felicidad. Decidimos venir a Perú porque, bueno, Perú tiene una de las maravillas del mundo moderno que es Machu Picchu y queríamos conocerla. Ahora ahorramos durante cinco años para cumplir el sueño de venir a Machu Picchu. Todo marchaba bien. Conocieron diferentes destinos turísticos de la ciudad Inca y luego regresaron a Lima para esperar el vuelo que los llevaría nuevamente a México. Pero antes de despedirse del Perú, tomaron el metropolitano para visitar la casa de Chabuca Granda en el distrito de Barranco y fue entonces que todo sucedió. Yo iba sentada, me ofrecieron un asiento y él iba junto a mí parado y a la altura de la estación central. Pues el recambio de pasajeros que es tan grande, un tumulto que se lanza hacia afuera y un tumulto que se lanza hacia adentro, lo perdí de vista. José Fernando Hernández Mora a sus 64 años padecía de principios de Alzheimer, por lo que su esposa lo buscó en centros médicos, comisarías y por las calles. La mañana del miércoles, Irma García pidió ayuda a través de nuestras cámaras. Sí, yo le pido, por favor, hermanos peruanos, ayúdenme. Si lo ves caminar, si lo ves, deténlo. Es muy amigable que vino con su esposa Irma, que tiene hijos, que tiene familia en México. Y ponlo en contacto con cualquier policía. Inmediatamente después de finalizado el enlace en vivo, recibió una llamada. Un cuerpo no identificado se encontraba en la morgue central de Lima. Irma acudió de inmediato para conocer la triste verdad. Se trataba de su esposo. Son muy buenas gentes. No sé, dicen que Perú es pobre, eso es mentira. No tienen plata, pero tienen oro, son oro molido en el corazón. Gracias, gracias. Pero, ¿qué pasó con Fernando Hernández? ¿Cómo perdió la vida? Estas imágenes corresponden a las cámaras de seguridad del Metropolitano y fue la última vez que se le vio con vida. Tres días más tarde, las cámaras de Panamericana Televisión cubrieron el atropello fatal de un hombre en la Costa Verde a la altura de la bajada de Marbella en Magdalena. El cuerpo fue trasladado a la morgue central de Lima, pero nadie sabía que se trataba de este turista mexicano. Aquí no ha tenido un accidente automovilístico y nada, nada, me regresaría a mi Fer. Adiós. Ahora Irma regresará a su país natal con los restos del amor de su vida, con quien compartió 44 años de matrimonio. Un triste final para un viaje lleno de ilusión. Gracias.